¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Soluciones Android y a esta su sección favorita, la prueba de juego. El día de hoy tenemos con nosotros al Redmi 8A para someterlo a esta prueba, para que ustedes vean más o menos cómo se desenvuelve este dispositivo. Les recuerdo es el Redmi 8A en este juego Free Fire. Vamos a comenzar con una partida en modo clásico escuadra, con los gráficos en estándar. Esto incluye el brillo, el FPS, las sombras y la alta resolución. La vamos a poner en normal todo. Posteriormente vamos a jugar otra partida con los gráficos en ultra para que ustedes vean la diferencia. Así que bueno, comencemos. Yo los dejo con esta partida. Espero que sea de su agrado. Besitos. Recuerden quedarse hasta el final porque vamos a estar regalando una de estas tarjetas de Google Play para el que se quede hasta el final, ¿verdad? Suerte a todos y ahora sí nos vemos en un ratito. Besitos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!